En esta urna, el notario público, el señor Fernando Rodríguez, decía, va a depositar cuatro sobres. En esta urna, que se refiere a la ubicación, cada sobre contiene una letra, A, B, C, D, que va a ser el lugar que les va a corresponder de ubicación y de participación. Y también al momento de que pasemos la siguiente etapa, que es la de aquí.